la inocente es la que nos rompe un plato ella tira la piel en cuando la mano mire la risita vea de tu imagen te voy contó un cuento pajarito sigue sigue tú me quieres yo te quiero y que yo te quiero dame un beso que no cierre de que tú no me conoce a mí para que yo 2 hay mamá de a ver si yo puedo conseguir quien es que es luis atención sombra el capitán luis capitán luis capitán que lube de donde pregúntale un saludo guagua guagua para ti dile un saludo papá guagua bombón gracias está casi abandonada ya amenazándome 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 que empiezo la vendo además la debo fifa si te desaparece llamo fifa esa casa es suya vengo y la reclamo ajá no te lo van a dar me la dan porque tú sabes que la batalla la batalla la pierdes tú tigueraza no me va abandonar que lo haga que me va a conocer ahí sí sí que yo me cabe de sanar oigan señores así mala él sabe que yo gana la batalla con amenazas y todo tú me lo haces pero tú me caras señores miren los mangos señores ay señores miren que tú no estás en esos mangos y miren cómo están en eso yo le gané al opio miren 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 oye que yo le gané al opio mira manguani hay en la encuesta de que yo sé qué así te voy a hacer aquí qué va a pasar con él dónde está la conciencia la voy a meter a Nancy junto con Kike en la lavadora así sin agua la voy a poner a dar vuelta y a ver que no tú vas a ver bueno yo saco aquí deja la imagen deja la imagen yo saco aquí y a Nancy que se quería ay oye tú vas a ver te voy a poner una media de la de Moreno en la nariz para que te asfixies yo no me la voy a poner eso yo que te la voy a poner tú no tienes más fuerza que yo una mujer mala pero tengo fuerza no tienes nada no tengo fuerza con la batalla así mal que la ganamos tú eres muy cobarde tú eres muy cobarde pero no para ti oye señores la popi la pierde te arrastró la negra de pola yo ahí así yo ahí así esa arrastra que le dieron y yo gozando ahí tú es bueno a ver mentira como tú la hagas está bien tú eres la tigra ah señora las personas que me han preguntado que en qué page mire usted entra a Facebook y escribe Débora no es grano de oro contra Débora así es que se dice verdad grano de oro contra Débora así es para que la gente lo encuentre no me diré no me diré no me diré no me diré tú me ves que le dices la cocina y no dices lo que haces por eso no hombre ¿qué onda fue vos? no no porque grano de oro no significa que es una página eso no significa mala palabra porque dime tú cuando yo digo grano de habichuela popi hay habichuela hay grano de oro ¿qué de oro que se vende? no es todo lo oro que se vende no es todo lo oro que se vende se vende cómo están los oros oye ¿qué tú vienes siendo de oro o de plata? ¿eh? no será lo mismo ah no no es lo mismo puede ser lo mismo oro y plata es lo mismo oro y plata de que esa cadena que tú tienes puesta no sabe mira señores la popi tampoco vino a limpiar yo a la casa no barrió yo solo vine ayer vengo mañana y usted me dio que no ah pero que no vine de la mañana tú comiste hoy mira esto es lo de ella hablé por teléfono la vaga ¿quién es ese? la sombra ahí la sombra espérense señores ven ponle en esta voz apretame venga acá venga acá venga acá párate venga la gente quiere escuchar ven párate venga ponle en esta voz no ve a ver está guapo contigo está guapo oiga qué le digo la sombra no cierre espérate 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 habla con él dime oye conmigo tú tienes que estar guapo porque tienes que estar guapo eres tú oiga dice la sombra dice la sombra yo estoy guapo contigo dice Nancy no es que tienes que estar guapo eres tú oiga que tengo que estar bravo hablando con Roberto debes tu abrazo así tú estás buscando que no estés perdido así que no esperen ese video señores de la sombra y Nancy la llamó un capitán ahora sombra un capitán un capitán la llamó sombra un capitán sí un capitán cállate sombra ay 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 hablando con Roberto sigue hablando sigue hablando ay no fue que no hay hay un audio hay una evidencia y lo voy a entrevistar para que diga todo yo la conseguí señores vamos a escuchar ese audio pronto tranquilo señores mire mire vele la risita ve ese es el hombre que te mueve a ti ve oye que Antonio no se puede sonar no 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 estaba allá ahorita yo ella lo llama yo voy a llamar a buscarme a Roberto yo sí que me la corté de una vez no malo los ojos y no le pusiste atención verdad eso es malo popi tú sabes que brisita brisita y onelda creo que se llama la tachita de Brooklyn dijeron que te van a hacer unas compras y ya tenemos los muebles ya la señora mandó dinero para comprarte los muebles mañana tienes tus muebles aunque no te lo mereces porque tú no quisiste no quieres limpiar yo me lo merezco yo vine ayer yo vine ayer es allá limpiar en tu casa yo dije que limpien yo la vamos a limpiar pues mamá que Dios que no aragana aragana y vaga yo me he hecho aragana me estoy malo los ojos vaga ah no porque yo no tengo que tener un coche un descanso porque no me van a operar ah pero no es ahora después que te operas que tú tienes que tener reposo pero tú no puedes voy a dar reposo ahora sin operarte aragana yo me he hecho aragana oye la sombra no con los ojos con tu huelga y con la mano toma toma malabrao toma yo para que eres tú a verlo ahí hasta ahí lo dice toma toma tú tienes que llevarte bien con él sombra tú sabes lo que dijo ella sombra ahorita es que ella no tiene novio que ella no tenía nadie negándose estaba ella porque estaba hablando con un capitán yo te digo yo a ti sigue ahí sigue ahí hablando sigue ahí como tú estás hablando cuando yo te le de hablar a mí a mí no me estás reclamando oye que egoísta yo no soy egoísta ingreída sigue hablando todo ahí yo sigue ahí tú entonces yo te digo yo a ti que uno habla contigo yo te estaba grabando entonces aquí el teléfono muy inteligente y grabé todo dije mi amor yo te quiero yo te amo yo te quiero ve la risita ve la risita ella está gozando la negra la negra pola adiós me equivoqué de que la negra pola tú no ves que tú te amas yo la mente la negra Nancy la negra Nancy vamos mira tú yo ahí hablando cuando yo te le de hablar a mí no me está reclamando el bote ¿quién? no pero no te has muerto tú ay oye si no me has muerto si no me has muerto no me va a morir ella dice todo al revés yo te decía que yo te lo llamo ella ella no duerme esa diga no es verdad es verdad pavo picote yo no te llame que tú no duermes yo estoy duermo ah pensando y le reclamo porque tú no me llamaste negro Nancy porque tiene dinero que gasta muchos minutos llamándote cuántas veces te he llamado ello muchas veces ay mamá el hombre te enamora Nancy oye ahorita para que yo chula oye oye ya la hace te voy a percutar para ver yo que tú oye levanta las seis con una serenata cantale una serenata yo me la pongo oigan como cuida ella a su negra yo me la pongo oye lo que nunca te dijo macho ay mamá que cosa más linda que cosa más linda anda anda oye dile muñequita que a ella le gusta oye qué lindo esas dos tórtolas esa dos tórtolas ay dios di le va a va el negro di le va a sombra no te pierdes el sábado vamos a mudar a Nancy como ya no quiere limpiar ni la mamá vamos en diciembre te vamos a mudar tú lo vas a invitar ahí bombón eres tú que sabes yo eres tú que sabes esa casa es tuya no es mía pero eres tú que sabes de ese carro que eres tú que sabes de eso yo no sé nada tú tienes que invitarlo a ir primero yo no te mide que Antonio yo no te mide que Antonio él dijo que sí bueno pues te cuayaste yo no te mide ningún Antonio usted se equivocó ningún Antonio ¿Ansa le habla mentira? ¿Ansa le habla mentira? yo no te mide ningún Antonio a mí no me la va a llevar que te la lleve a mamá yo no quiero nada yo no a mí no me va a poner en tu lengua ¿qué no te va a poner en tu lengua? en tu boca oye que mi amor tú tienes que decirle cosas bonitas también ¿cómo está esto? esto está y vende caballón y esta mañana revolteaba mi negra dile dile va a mi negro oye te ato que estaba revolteado a darme vuelta a 5 y más ya a apurador yo acostaba en una cama yo no estaba nada más tranquila no comiense oye que el hombre es a mí no me lleva a vida para que no pasemos un carnaval yo estoy a ti gente para que te gusta darle golpe a los hombres a mí tú eres muy agresiva yo no le doy a mí no me lleva a vida a nadie le llevo a vida dándome boche ella porque yo no estoy grabando no le dice nada tú eres una tiga no tigre eres tú tú eres piña bombón mucha gas de nada búscame búscame el audio que lo vamos a colocar y vamos a contar una parte donde Nancy dice algo muy íntimo que no lo quiero colocar para que porque ya son cosas de ella pero esta parte hay que colocarla para que la gente sepa dale volumen di yo aquí el audio te lo envié bueno tú que te vas a acabar ahorita tú que te asusta te asusta y se lo voy a dar a todos los enamorados tuyos para que tú respetes a la sombra porque seas el único que manda ahí pues tendrás garajo tendrás garajo yo te voy a decir yo te voy a dar a bien tigreasa tengo una pan y tú me loco es que vamos a ver ya me tengo nada que ver atención mucha atención silencio señores escuchen este audio dice así tú no eres fácil pajarita oye tú me estás pegando cuernos a mí tú estás al foco no tú estás loco a mí para vos no me entiendes a mí para vos cómo te vas a hacer con el macho me estás pegando con el macho me estás pegando con el macho cuando ya yo no lo he conocido yo no lo vi el video oye que me dio yo no lo he acostumbré a llamarme pero esto me dio que es mucha cuenta que es sombra si yo me dio que es un can si yo le dio la bella pues y tú gozando yo le dio la bella mhm sigue ahí ay a mí que es como cosa que soy a los hombres no se le pega el cuello a estas mujeres que es súper estrangea es de la carita pop limpiate 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 yo no lo he escuchado que no me entiendes ni normales sigue pegándome el cuello oí no te digas si ya le va a tener ovecho que no me gustó te pegas la punta no es la realidad no es que ahí ya si no me entiendes ninguna pero que tú me estás hablando a mí no vas a hablar bla 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 te vi a ti hablando no te digas a ti ya ni tú gozando yo te estoy yo te contesto yo soy ninguna loca ni soy ninguna estúpida no entiendes no entiendes conmigo que tú no me conoces y yo crey y yo crey crey y tú no me conoces ya te dije y yo creyendo en ti y tú con el macho no me sabe si tú te creyendo en mi felicidades 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 yo me acompro a algo no entiendes conmigo que tú no me conoces no entiendes conmigo no muérate conmigo no entiendes conmigo no entiendes conmigo no entiendes conmigo ¿quién fue que te digo a ti que el macho no entiendes conmigo? cállate 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 no me venga a ver cállate viene lo bueno me digan en la esquina ahora la gente me está llamando y me está diciendo por el teléfono Cacuevaca la gente Cacuevaca Cacuevaca sombras aquí nos manda tú Cacuevaca 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 Ah, sí Cacuevaca 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 ¿Qué? Cacuevaca 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 Cacuaca Estamos devolviendo un poquito Cacuevaca Cacuevaca ¿Y yo a ti? No, macho, cállate. No, macho. Ay, Dios. Yo te quiero. ¡Oh! ¿Qué te quiere? ¡Oh! Yo quiero saber quién le mandó a esta. ¿Qué te voy a pensar a mí? ¿Qué quieres que un abrazo? ¿Qué? ¿Qué te voy a pensar a mí? Dios mío. Mucho abrazo. Te quiero mucho abrazo. Ahora la gente me está diciendo a mí, ¿Qué te estoy hablando? No me abren la gente, que yo no vivo para la gente. ¿Qué te estoy hablando? Me dicen, ahora me dicen, por el barrio, dí que hay cuenú. Ah, porque tú vives para la gente. Para que no vivo para la gente, soy yo. Dí que, dí que es sombra, cuenú, la cueva acá. ¿Qué diabos aquí te hay que escallar? Ah. Ah, no, ché, yo estaba tan carito, cuando me dijeron así. Yo te quiero. ¡Oh! Yo te quiero. ¡Mira la vaca! ¡Mira la vaca! ¡Mira la vaca! Como haga eso. Como lo haga. Mucho beso. Mucho beso. Ella dice que me va a hacer los besos. Ella dice que me va a hacer los besos. Cierra, cierra lo que tú quieres, cierra lo. ¡Dime! Cierra lo. Yo no voy a ir. Yo no estaba tú para allá, peculmado. Yo no estaba... Ah, que voy ahí. Sí, aquí. No, no quieren que yo vaya para allá. Acá voy ahí, para allá. Y no quieren que yo vaya para allá. Acá va. Acá va de aquí. Acá va de aquí. Lo voy a poner un detetivo. Yo no voy a ir a este hombre. Yo no voy a ir para allá. Lo voy a poner un detetivo. Que yo no voy para allá. Que yo no tengo nada que juzgar para allá. Yo estaba con una amiga mía que me pagó unos paguetes cocinados. Ella fue la que te lo dijo, la amiga. Sí, una amiga mía. Cuando tú me llamaste ayer. En serio. ¿Puede que yo te tengo que hablar de mentira? Yo vine a huyendo. Yo me la corté. Oye. La pícara. Pícara de... No, no me cierres. No me cierres. No puedo hablar, estoy llorando. A mí le gusta todo el camino. Que no me cierres. Ay, popi. Oye, está bien conmigo. No. Oye, no te va a poner ahí. Que no me cierres. Oye, amor. Que no. Que no. ¿Por qué, amor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me hice talón. La pícara. ¿Tú qué ganas tú? Ya, déjalo ahí. Te cachas. Déjalo ahí. Porque ahí viene lo más íntimo. Pero no lo vamos a colocar porque eso es algo de Nancy. Pero estamos colocando ese video porque muchos de ustedes dicen que Nancy no es verdad. Que la sombra no es esto. Entonces colocamos ese audio para descubrir a la popi. ¿Ya? Te van a acabar ahorita. ¿Bien? Señores, ya lo saben. Escuchen ese audio tranquilo. Que no va a poner ahorita. Nos vemos, mi gente. Señor, loco. Hasta la vista. Popi, antes que se me olvide, ya los muebles, te dije, tu amiga Virginia, el apellido es muy enredado. No, 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 no lo sé. Porque esa mujer está loca contigo. Esa mujer te quiere mucho. ¿Dónde vive ella? En Nueva York. Entonces, esa mujer, mira, es loca con la popi. Muchas gracias. También la Taisita me dijo que investigara cuánto cuesta el gabinete. Porque la abogada que vino hoy día aquí te regaló uno de madera, pero que no es completo. Este pedo no sirve, que yo tengo ya, te lo dije. Bien, señores, ya lo saben.